¡Eso es la bienvenida de los... de las perrodadoras! ¡A la perrodadora de la noche! ¡1610 kilómetros! ¡En menos de 24 horas! ¡Aquí está! ¡En menos de 24 horas! ¡Y los dos perritos! La coja y luba que están ahí se convierten oficialmente en los primeros perros en hacer un rally de mil días documentado por la Aeromoto Society ¡Un aplauso al rey! ¡Hola mundo! Aquí seguimos en el bello río Gallegos con un atardecer muy bonito Bueno pues les cuento que el día de hoy cumplimos 212 días de cuarentena Este video que vamos a ver hoy es del año 2018 Cuando apenas empezaba a subir a las bichitas en la moto Habíamos hecho ya un medio rally que es el de Sol a Sol Que es de Veracruz a Acapulco en menos de 12 horas Nos fue muy bien en ese rally y de ahí me animé a realizar este rally con las bichitas Es un rally de resistencia avalado por Iron Bot y Asphalt Rats Son asociaciones que están en todo el mundo y que certifican a los pilotos de rally Y en esta ocasión mis bichitas fueron las primeras perritas certificadas en hacer un rally de resistencia Hicimos mil millas en menos de 24 horas Ese viaje fue muy importante ya que durante ese viaje tomé la decisión oficial y formal de volverme nómada Nuba, ¿estás lista? Cosa, ¿ya estás lista? ¿Ya? Eso Finky, ¿ya estás listo? ¡Listísimo! ¡Bien, todo! Les deseamos a todos los participantes mucho éxito Hiciendo las dos... ¿Dos qué? Siete ¿Dos siete? ¡Éxito! ¡Vámonos! ¡Bien, todo! ¡Bien, todo! ¡Bien, todo! ¡Bien, todo! Bueno, señores, esta es la salida de... El rally Extra del Moto 5.0 tenemos 103 motos participando Salimos de la Ciudad de México, Tuxpan, Veracruz, Tuxpan donde tienes chapa, después Arriaga, la ventosa de noche, y tienen que ganar a Huatulco, 1610 kilómetros por año, así es la salida de un rally, y los vamos a ver todos en un par de horas después, seguramente muchos lo harán en 16, más o menos 16, 18 horas, estarán llegando a su destino, sin ningún problema, 102 motosicletas, van ahorita para Oaxaca, ok, Factor, ahí te van, nos vemos en un... ¡Gracias! 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 ¡De las Derrodadoras! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.